Música 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 La famosa es fuerte, le despedimos con este cariñoso aplauso, la Diablada Perileña, que viva Perileña Grande, que viva Perileña Grande, que viva Perileña Grande. La Virgen de Bacu sanduola macroeccionista La Virgen de Bacu sanduola, que viva Perileña necocilina, que viva Perileña銀pla, que viva Perileña Grande, que viva Perileña Grande, que viva Perileña, que viva Perileñaisetani, que viva Perileñaicie a poscillerio de Pacto, que donaron 10 años de la Virgen de Bacuix Es el titular de la danza. Hablamos de danza, popular de América. Para la visión de Guadalajara, nos ha registrado el buen propósito. El buen propósito de torcer a una provincia de la danza y de la nacionalidad que pasó por finito en la parte de la ciudad de Guadalajara y de la ciudad de Guadalajara por la antigua bicicleta de la ciudad de Guadalajara. Por lo que pasó, se le ponen a la ciudad de Guadalajara y de la ciudad de Guadalajara. El gran torcimiento de la ciudad de Guadalajara se le ponen a la ciudad de Guadalajara en la que se le salen alcalde al salir y la ropa blanca que son los estaduales de la fiesta. Este hombre encabeza la relación ha acompañado a los calladores, a los atreveros, a los atreveros y a los atreveros. ¡Y le acompañan con los atreveros! La historia de los atreveros se confundiría la llegada con el reino que ha hablado con los atreveros. ¡Viva! que hasta hace bien la ciudad de Guadalajara Se le ponen a la ciudad de México se le ponen a la ciudad de Guadalajara con los atreveros, que se le ponen a la ciudad de Guadalajara La señora Panteruela,, continuadora de Davidas Rojas. ¡Los tres! ¡Los tres! ¡Jerias Vega, y las palmas de Huertes para... ¡Parta general América, desde Puerto Rico! Vamos a comprar con más artistas del escenario. Estas son las preocupaciones que fuimos solicitadas. Le rogamos de manera especial a las señoras bogelloras. Muchísimas gracias. ¡Jerias podemos! Salud de la calle, por favor. Arupación que nace bajo la iniciativa de los jóvenes zapateños, con el objetivo de formar a los jóvenes del área de la edad tradicional temporal, un nacionalista, el padre del 100, el general del doctor Manuel Sánchez, por otro país de Ecuador, es y se verá siendo la esencia que lo avanza a la tierra. Primero con los días, se hubiera presentado el amor. La pieza del amor se llevaba en los primeros días de septiembre, el segundo plan que nos junta el pueblo aborriqueño al diosol por la cosecha del maíz y la fecundidad de la tierra. La fiesta es la que nos acompañó con la guadalita, con el pueblo aborriqueño al diosol, con el pueblo aborriqueño al diosol, con la alegría de la cosecha y con el mundo hasta que nuestro guadal ya no se va tan propio. Es esta chicha de una legada el principal tipo de la fiesta, tanto para derrotar a todos los representantes, a quienes se la rilla, para darles la bienvenida de la vida. Como sea en el público, tiene cena las palmas para... el grupo Fénix de El Salvador del Diabato. ¡Las palmas público! ¡Las fiestas del carnaval! ¡Las fiestas del carnaval! ¡El carnaval en chimborazo! ¡Todo el mundo se levanta! ¡Qué bonito el carnaval! ¡Las fiestas del carnaval! ¡Las fiestas del carnaval! ¡Las fiestas del carnaval! Vamos a cambiar del ritmo, a cambiar de gustos... pero no de gustos, porque a todos nos gusta la música nacional. Su segunda presentación, el grupo Fénix de El Salvador, viene a presentarnos la fiesta de las flores y de las frutas. que acá muchos lo vamos a recordar, y por siempre, el terremoto del 49. San Juan Bautista de Ambato, es una ciudad ecuatoriana, capital de la provincia de Tumoragua, es también conocida como Cuna de los Trenjuanes, Ternico Linda, Félix del Ecuador, Ciudad Tocomolita, Tierra de Tora, Tarnico del Ecuador, y Ciudad de las Flores, Ruta y El Paz. La ciudad fue destruida varias veces por promotos de erupciones volcánicas. El último de estos eventos se dio el 5 de agosto de 1949. Un terremoto con epicentro en la ciudad de Pueblo, en el sector conocido como Chacaujo, apuntó a Bajo en casi mi totalidad, gracias a las buenas ciudades y habitantes, logró levantarse de ailte en menos de los años. Además, el honor de esta lucha se celebra cada año las fiestas de la Fruta de las Flores en los días de Carnaval. Cabe resaltar que también de este camino se acelera a la celebración de Carnaval las fiestas de la Fruta de los Trenjuanes. ¡Estamos únicos de los 12 Ríos! ¡Sí! Atras en Dos Fronteras, y es hoy por hoy una de las fiestas más importantes del mundo. Hoy queremos recordar, rememorar y de paso festejar, con un camino y con un camino para la presencia. ¡Las palmas y ofrendas que se escuchen para el que avanza feliz del imperador de este rato! Con cámaras de Carlos Kinga, Jimmy Caixa